El futuro es hoy, oíste es viejo, y si quieres ver estos gatillos dobles que pues hice un unboxing en este video Solamente dale like y quédate que ahorita pues ya empiezo el video y pues ya Pues bueno gente, antes de empezar les voy a mostrar estos videos de lo que sería la nueva incubadora Salieron unas pequeñas imágenes de lo que sería la nueva incubadora Y pues bueno, este sería digamos que la tarjeta para poder conseguir esas cosas Ven que se necesitan como tres para cada traje Y pues sí, es como un estilo de traje de araña Ahorita les van a ver por qué, vean, ahí de hecho dice paquete arácnido No sé qué, bueno, está en otro idioma Y vean, lo único que el traje de woman sí está, la verdad está bueno Ahí vean, en el casco como que parecen unos ojos, como que tienen como tres puntitos Y ahorita vean, este me parece como un palumpa con su peinado para arriba Está todo extraño su traje Y vean, esto es porque les digo que es de araña Esta es una mochila de araña, vean, dice médico de araña Bueno, no sé, es una mochila que supongo que van a dar igual en la incubadora Este es el nivel uno que parece como una araña Y pues ya, creo que sí, eso sería todo, esto sería la incubadora Sacarían más trajes, serían unos como igual como seis Pero en diferentes colores y pues ya vamos a lo siguiente ¿Cómo estás, crack? Siéntate, siéntate, crack Siéntate, spike Siéntate, siéntate Sentado Espera, ahorita vengo, espérame, espérame, espérame Les voy a enseñar ahorita a mi otro perro Vean, ahí está asomándose Ella se llama Pestocina No sé si se la alcancen a ver Estaba ahí en la puerta Siempre se asoma ahí cuando quiere comer Y pues bueno, vean, eso de allá No sé si se alcanza a ver lo que está abajo del lavadero Ahí está, ahí está mi perro Es como un collar de perro Como de la película de Up, del cono de la vergüenza Que es de mi tercer perro Les voy a hacer un video de él también Es otro perro que tengo, en total tengo tres Y pues ya, a ver, vamos a ver Ahorita teniendo a Pestocina Blue Ven, mira, saluda No, no te voy a dar de comer Y bueno, vean, chequen, chequen esto Este es el cono de la vergüenza De mi otro perro Que tal vez se los enseñe después Blue Blue No sale Les quería enseñar esto también Es otra, bueno, no es una caja Es un paquete que igual me llegó hace como tres meses Que lo pedí Pues son posters Para, se supone que arreglar acá Más o menos Para que no se viera tan feo Son unos posters Este Normales Y Creo que brillan con la luz No sé la verdad bien Pero sí, ya tiene como dos meses Que compré este paquete Y jamás lo abrí Se supone que iba a hacer un unboxing Para el canal Y pues ya También A ver Este Tenía otro paquete acá Mi ropa sucia va a salir Pero sí, está acá Es este El otro es de otras cosas Es un paquete que tengo De Bueno, acá se los enseño A ver Con la ropa sucia de fondo De Mierda Esto no A ver Aquí, aquí se ve Ah, no quiero enseñar mierdas Este, sí Bueno, son este Más FPS Para el Free Fire Y pues sí Son más FPS Para que pues pueda correr mejor En la PC No, en verdad Son luces RGB Pero pues bueno Sí, este Son más luces RGB Igual quería poner como Como atrás del setup Para que se vieran más lucecitas Y pues fueran más FPS El Free Fire Pero sí Este Ya eso es todo Amigos Espero que les guste Díganme si quisieran Un unboxing de esto Y del otro Este Igual lo podría hacer Y pues ya Dejen su likeazo Y bueno gente Ya estamos aquí Ahora sí en el unboxing Este Los videos anteriores Se los metí mega random Este No tiene nada que ver Con el video Pero pues nada más Los quería meter Y pues sí Ya estamos aquí Con el unboxing Ven que se los prometí ayer Si le dejaban demasiado likes Y pues sí Este Más o menos Si le dejaron demasiado likes Este Igual ojalá Que le puedan dejar a este Para que les digo A ver si YouTube Me recomienda Algo A ver si con los comentarios Y con eso Les digo Comenten aquí abajo Lo que sea Y pues a ver si YouTube Se digna A recomendarme Aunque sea un poquito Y pues sí Vean Este es el unboxing Ahí está usando El cuchillo De mi cocina Es de los gatillos Que les había dicho De dobles Porque son dobles En realidad Casi son cuatro botones Para jugar Con cuatro dedos Y pues sí Vean Al principio Pensé que me habían Mandado basura Y dije Que cojones Que es esto Pero no Ya después vi Que estaba Ahí el paquetito Este De hecho Me mandaron Un llavero Que eso está cool Me mandaron Un llavero Ahorita lo van a ver Con armas De un casquito Pero es de metal O sea No es de plástico Es de metal Un llavero Con la car 98 Y con el sartén De free fire O de pub O del fornite Lo que sea Bueno el fornite No tiene sartén Pero sí Me mandaron sartén Y creo que una mochila O sea Como la forma De la mochila De pub Entonces pues Creo que es lo que más Me gustó De todo el unboxing Y pues ya Ahorita los dejo Con el audio original Del video Y pues ya después Ahorita les vuelvo A meter todo eso Y le combino Y pues ya Bye Aquí está Aquí está la cámara Son un sartén Parece que es la mochila Que dice pub No dice free fire Es la car 98 Según yo Es un francotirador Y el casco El casco De pub O del free fire Y vamos a sacarlo De la bolsa Vean Es un llavero Son de Como de Estilo metal Yo pensé que nada más Me iban a mandar uno Porque de hecho Pregunté Y le dije Oye nada más Me vas a mandar El casquito ese De pub Y vean Incluso se puede abrir No sé si se alcanza A ver ahí en la cámara Enfócate tontería Ok ya está Ya está Se puede abrir Se puede cerrar El casquito Pues está cool O sea Está de metal No es de plástico Pues está cool La neta O sea Si está Si está Épico Esto Vean Ay lolol Se me va Se me va Como jamás había hecho Un unboxing A veces como que De repente No pongo bien Esto en la cámara Y pues ni siquiera Se ve Se ve en una esquina Aquí está el sartén Y pues está chido Está cool El llavero este Lo más importante Lo que venía de regalo Vamos a ponerlo Por acá A ver Por acá Y esto Esto se supone Que ya son los gatillos Ah lol Este es el gat Esto no lo Esto cosa Según yo Para que te muevas Es como un joystick Pero se supone Que esto yo no lo pedí Se supone Que esto yo no lo pedí No sé por qué Me lo enviaron Vamos a ponerlo Por acá Y aquí están Se supone Los gatillos De cuatro dedos Para jugar Al free fire A todo Lo que da Que hay una cajita Y pues aquí están Aquí están Los gatillos Lol Vean eso Son de doble Son O sea Son dos gatillos Pero son dobles Se alcance a ver O sea Que cosa Para que necesitas Tantos gatillos Supongo que Uno es para apuntar Otro para disparar Obviamente Y estos dos Los podrías usar Como para agacharte Uno Y el otro Para saltar Para que fuera Más rápido Supongo Y pues No sé No sé Que tal Funcionen Ahorita Vamos a ver No se enfoca A ver Enfócate Vamos a ver Perdón Ahí ya se enfocó Se enfocó Vamos a tratar De jugar Esto se supone Que se aprieta Acá O sea Cuando lo pones En el celular Para que Se ponga más No sé Más duro La verdad Es que no lo sé Ahorita lo voy a probar Y pues ya les traigo Pero pues Creo que está bien Digo Por lo que pagué Está bien Creo que lo que más me gustó Fue el llavero Vean que Está chido O sea Nada más el casquito Está cool Pues sí Salió un dilema Ya que Tenía planeado Grabar El celular Con los gatillos Puestos Pero pues El problema Es que Estoy grabando Con el fucking Celular Con el jodido celular Es con el que grabo No tengo cámara Así que pues Voy a usar este iPad Que tengo por ahí Que lo tengo Un poco descompuesto Pero pues Para efectos prácticos Va a funcionar Simplemente es como Para que se den una idea Vean Vamos a poner Este gatillo Sí Iría más o menos Así En lo que es un celular Y aquí pues Ya nada más Lo trabas Igual en el otro lado Es lo mismo Y pues sí Simplemente ahorita Es para enseñarles Cómo irían Ya que Les digo No puedo grabar Mi propio celular Jugando el juego Necesito arreglar eso Comprarme una cámara O algo Que igual no tengo dinero Pero pues Este sí Vean Aquí quedaría Y pues ya irían Aquí tus dedos Los cuatro dedos Así como Aquí está Aquí está el otro Entonces serían Para disparar Y Y cómo se llama Y apuntar Y los otros Podrían servir Para saltar Pues sí Está cool ¿Qué tal se ve? A mí me gustaron más Ahorita ya le quité la luz Así que se ve un poco oscuro Pero A mí me gustó Creo que más los llaveros Que Los propios Este RB Pero bueno Sí Ahorita los voy a probar Y pues sí Se ven Se ven cool Me gustó mucho el llavero Y ya que les digo Pues está 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 cool Y bueno gente Ya estamos aquí en la configuración Este Esto me costó un poquito Ya que Como que no me acomodaba tanto Poniendo los gatillos en medio Así que Preferí como ponerlos Mero Como en las esquinas Pero el problema Es que como el mapa No se puede mover A la hora de jugar Pues abrías el mapa Entonces pues ahí Tuve que configurarlo de nuevo Pero pues los puse Casi al lado del mapa Y pues está 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 diferente Yo creo que te tienes que acostumbrar Como a A los gatillos No es como No es como los que tenía antes Porque pues son Son más botones De hecho Este Creo que Este No sé No es tan necesario Como meter Como el de salto Y el de agacharte Totalmente a los botones Tal vez con tres botones Sería suficiente De hecho Ahí en la pantalla Se puede ver Como se mueven Independientemente O sea Dependiendo De Para Ahorita estoy Disparando Ahí a lo A lo A lo A lo Loco Pero pues Este Es como Acostumbrarse Ahorita yo la verdad Que no atinaba Nada Porque les digo Estoy En En control Creo que es control Total Algo así Y pues este O sea La mira si está Un poco difícil No estaba por defecto Entonces le estaba Atinando Y pues más o menos Como que me iba Acostumbrando Este No sé Ahorita creo que Hice una kill Solamente grabé Donde hice una kill Para que se viera Más cool El gameplay Más 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 cool Y pues ya amigos Este No sé Qué más decirles Este Si es como cuestión De acostumbrarse Estaban les digo No sé Como raros los botones Pero sí Ya una vez Agarrado Más Como más Experiencia Supongo que Me irá mejor Vean ahí Hice una kill Mi primera kill Con los botones De cuatro dedos Y pues ya Dejen su like Amigos Díganme Qué les pareció El video Y este Ya mañana Este A ver si les traigo Lo de la diferencia O la configuración De la PC Y el teléfono Y pues ya amigos Dejen su like De verdad Me ayudan mucho Comenten aquí abajo Caritas felices Lo que sea Y pues ya Bye amigos Bye Chau 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 Chau